hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon edición negra y bueno continuamos en donde nos habíamos quedado estábamos ya a punto de entrar a la liga pokemon este yo he ido a comprar a ciudad fallenza este dónde está esto he ido a comprar a la ciudad fallenza este leches momo así que bueno he comprado algunas otras cosas y me equipado básicamente así que vamos a entrar a ver qué nos dice este la liga pokemon solo se persigue la fuerza en estado puro la manera en la que se lleva a cabo es muy sencilla hay que ganar al alto mando y al campeón para retar a cualquiera de los cuatro campeones con ponentes del alto mando en el orden que prefieras y una vez que hayas derrotado a todos podrás desafiar al campeón pokemon sin embargo hay un pero estoy viendo esto hay un pero una vez que subas estas escaleras no podrás salir de allí hasta que hayas derrotado a todos y cada uno de ellos o hasta que seas tú quien pierda aceptas el reto bien lo sigue tu camino ok vamos a ver voy a guardar aquí y vamos a ver este de aquí cuál es ok este es un fantasma un fantasma se llama anís me parece que sí anís a ser complicado no va a ser muy complicado porque son nivel 48 a ver Si no hablo mucho es porque estoy concentrado, ¿sí? Les pido disculpas por eso de antemano. La mirada de ese hombre ardía con el fuego fraguado en la batalla, habiendo rechazado en su búsqueda de la justicia todo aquello que le era ajeno. Esto que te acabo de leer es un fragmento de mi novela. Está inspirada en alguien que vino a retarme antes que tú, pero no sé por qué me he quedado algo melancólica. Perdón, menuda cabeza que tengo. Ahora tú eres quien ha venido hasta aquí a retarme. Yo, Anis, miembro del alto mando y experto en Pokémon de tipo fantasma, te haré frente. Comienza con Kofagrikus. Puede reventar el Horto. Esto va a ser muy largo. No pasa nada. Me puede quemar. Me quemó. Porque no fallo el ataque. A curar. No. Estás muerto. Esto es una mierda que te cagas. Jellicent. No. 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 Estás de coña, no? Aguante el surf, por favor. Como un pez. Como un pez, loco. Ulurk. Ulurk era el tipo ese. La evolución del Golet, no? Sí. La evolución del Golet. No. 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 Si esto no sale como... Quiero que salga Supongo que tiene la habitación, ¿no? Estás de coña, ¿no? Lo voy a curar Ahí está, lo voy a curar ¡Qué asco! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hizo? Voy a tratar de hacer algo... Ya. Ojalá tenga la suerte de que se muera de este golpe. Perfecto. Ya está. ¿Qué te da enloca? Esa es tu idea. ¿Perdón? Creo que debemos disculparnos con nuestros equipos. Se lo hemos hecho pasar bastante mal. Espero que puedan perdonarnos. Es nuestra culpa, pero es lo que tienen los combates Pokémon. Uno se deja llevar y mira lo que pasa. Sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo, del alta mano. Ok. Ah, jodas. Vamos con el siguiente, ¿no? Bueno, vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar de ambas formas Oh, este es el tipo siniestro Oh, bueno, vamos a guardar No, vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar y así que vamos gente acelerar esto un poco sabes a ver tú qué quieres vaya vaya pero qué pasa hoy la verdad es que no me esperaba que vi era tantos aspirantes no no pasa nada después de todo soy asa el alta mando cumpliendo comienzo obligaciones será tu oponente Scruffy nivel 48 me ha hecho el mismo daño que yo a él bueno no ahora ya no que no crocodile y 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 Listo, suerte le metiste a un crítico, cabrón. Oh, pulso, dragón. ¿Se van a hacer qué? Voy a guardar aquí al Richard. Leopard. 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 No estás de coña. No se va a quedar a un puto PS. No se va a quedar. Si te estás quedando sin energía, probablemente perderás, ya que la victoria no depende de la suerte. La victoria brilla con la luz. Es en ese momento que en este momento desprendes una luz deslumbrante. Nadie murió, ¿no? No. 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 Ok. Mr. Pancho, vamos para ahí. Son las 12 y media de la mañana. Correcto. Yo sé que ayer dormía a las 4 de la mañana. Hostia puta Es la psíquica esta, ¿no? A ver Aunque, ¿sabes qué? Espero no equivocarme Espero no No me debo equivocar Oh Aquí está la princesa, esta muerta, digamos, dormida, ¿no? Me duele la madera de guardar, pero es que así soy yo De guardar todo lo que pasa enfrente ¿Quién eres? ¿Quién se atreve a despertarme de mi plácido sueño de manera tan importunada? Oh, parece que eres tan fuerte como amable Es interesante que no puede evitar bostezar pensando La vacuidad de otro combate Disculpame, por favor ¿Quieres acabar pronto conmigo? ¡Katleya! Estás tomando Katleya RAINICULOUS Vamos a morir De manera OP Unda Cerdet Acaba de fallar el ataque Como lo parece a mí ¿Lo matas? Va a ser una buena baza porque le va a curar otra vez Ahora sí es que sí, un triturador ¡Hasta luego! Creo que no hay Miklus ¡Sigilip! Para eso le puse a este de aquí Vamos a guardar ahí A tomar por culo Musharna Supongo que no aguantará Es que es lo único que puede hacer Musharna porque siempre aprende ataques de tipo psíquico ¡Sigilip! ¡Sigilip! Vamos a guardar ahí Lo voy a curar Lo que voy a hacer es usar Terra Temblor porque lo voy a curar ¿No lo curó? ¿Vale? Sin duda combates con elegancia Tú también y tu equipo hacen gala de... ... ... Con peso Todavía... Todavía hay algún miembro del alto mando con el que no... ... ... ... Con el que no nos... ... Las leches Mumu es lo que rentan, ¿eh? ¡Joder! Lo siguiente es lo complicado Lo siguiente es lo complicado Lo siguiente es lo complicado P PETER ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, este es de tipo lucha Vaya Una visita, me llamo Lotto Entreno con mi maestro, Mirto Para poder desentrañar la esencia del combate cuerpo a cuerpo El mismo maestro que te ha reconocido como alguien digno de entrenar Pokémon Quiero comprobar hasta donde llega la fuerza de esa que posees A ver, ¿qué tienes tú? ¡No me jodas! ¿Me dicen por qué puse a Donatello primero? ¿Por qué? Pues porque soy imbécil Joder, ¿quién hizo eso? Estás flipando, negro Literal, negro ¡Muy nega! ¡Muy nega! ¡No me vas a matar! ¡Muy nega! ¡Muy nega! Quiero te matar primero Por favor, muérete ¡Muérete! 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 ¡Esa es un poco correcto! ¿Vamos a guardar ahí? Perfecto ¡Souk! ¡Souk! A ver, Souk Eh, ¿cómo te digo? Eso va a darle ¿Vamos a hacer otra cosa más que eso? ¿Pedazo de mierda? ¡Toma! ¡Pedazo por el culo! ¿A través o a la tarde? ¡Donkeldurr! ¡Pedazo por el culo! ¡Pedazo por el culo! ¡No! ¡Toma! Supongo que soy más rápido que él, ¿no? No quiero que me toque ¿Cómo es posible eso, loco? Estoy jodido, me jodió Ahora voy a sobrerestaurar todo A ver si esto le hace más daño Un poco voy a tener que repetir, ¿sabes? Creo que ya la cagué La cagué La cagué Aquí en revivo A ver si lo que me La cagué Loco Entonces si es joven No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago bien! Soy un imbécil también, no debí haber hecho eso A ver... ¡Ah! Eso me va a dar muchísimo juego Vamos a guardar ahí Soak, no, seguí el examen Vamos a ver hasta dónde aguantamos con este No, 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 seguí el examen No, no, seguí el examen No, no, seguí el examen Creo que puedo hacer algo Ahí voy a guardar No, no, seguí el examen Es neta esto Estás de coño, ¿no? No, se ha quedado un PS Él les va a curar No, no, seguí el examen No, seguí el examen Lo que me está costando este cabrón Hasta luego, loco, ya Tomar por culo Ahora dirígete a la sala donde se haya el entrenador más fuerte de la liga Pokémon Para ello, deberás volver al Ateo y acercarte a la estatua de allí Que allí se encuentra Nosotros, los miembros del alto mando, seguimos a las órdenes del campeón Y somos, 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 siempre neutrales Lo que te pueda Lo que te pueda hacer, solo tú puedes llevarlo a cabo Ok Ok No, 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 no Perdí ya, no, pero Perdí ya, no Pero es lo que me ha costado Ok, vamos para arriba Pero bueno No recuerdo bien Si estaba aquí Oh, ya está con él Vamos a ver lo que dicen Se acabó Ningún humano volverá jamás a herir o a someter a un Pokémon Gracias a mi amigo Sekro Aunque poseas el título de campeón No has podido detenerme Además, te falta la dureza que requiere ese título Hace años, una enfermedad se llevó a tu primer Pokémon Y vagaste por la región de Tesele con la esperanza de poder cerrar las heridas Que asolaban tu corazón Ya ni recuerdas cómo fue la última vez que luchaste en serio Pero no te culpo por eso Es más Me gusta que sigas a tu corazón Voy a asumir el mando de toda la región de Tesele Erigiendome como entrenador más fuerte Más que el mismísimo campeón Y ordenaré a todos los entrenadores que liberen a sus Pokémon No lo hagas Lo suplico No separes a la gente de sus Pokémon Tú y yo hemos luchado limpio Hemos luchado limpio Con fuerza, honor y respeto mutuo Pero yo Me he alzado con la victoria No tienes nada más que decirme Te estaba esperando Llevas contigo el orbe Tal como vi en mi futuro Ese orbe Está reaccionando ante Sekro No obstante Este no Es un lugar adecuado para los Pokémon Dragón legendarios Que brote de lo más profundo Que se alce a mi palacio Que este rodee la liga Pokémon Eso es lo que iba a pasar No obstante ¡Fáciles! Gracias por ver el video. Múltiples entradas, ¿no? ¡Oh! ¡Dol! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.